Bueno, lo que se ha comentado en estos días, que ya hace una semana, nosotros, el Sindicato de Empleo de Comercio, nuestra federación, empezó con el tema de las paritarias, en la cual se ha llegado a un acuerdo, pero, digamos, oficialmente yo tengo a través de la federación nuestra que el acuerdo está, que es el aumento salarial de los empleos de comercio. Los empleos de comercio, hace cinco años que se les venció el acuerdo, cinco meses, perdón, cinco meses que se les venció el acuerdo salarial, y bueno, recién ahora han firmado un nuevo acuerdo. Este nuevo acuerdo consiste en 5.000 pesos en siete meses. Una suma extraordinaria, no remunerativa, que va a tener los adicionales de presentismo y de antigüedad, ¿no es cierto? 5.000 en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta marzo del 2021. En enero del 2021, las partes se volverían a juntar para ver si se puede otorgar algún otro aumento con respecto, bueno, porque no convengamos que nosotros en las anteriores paritarias, todos los sindicatos venían al ritmo de la inflación. Obviamente que todas estas negociaciones paritarias que están saliendo ahora, que han sido de pocos sindicatos o gremios, han salido menos que la inflación, o sea que todos los trabajadores vienen perdiendo un poder adquisitivo importante en todo esto, pero bueno, también hay que reconocer y hay que tener en cuenta que la situación económica no es la más afortunada a raíz de todo esto, ¿no? Bueno, la paritaria de empleo de comercio, el básico quedaría en 50.600 pesos con todos estos aumentos que ha tenido, obviamente que eso no es el sueldo de bolsillo porque hay que hacer un descuento del 20% que lleva todos los descuentos de aportes y contribuciones a los distintos organismos que aporta un trabajador, ¿no es cierto? Las paritarias se realizan vía Zoom, presenciales, ¿cómo están manejando ese tema ustedes? Las paritarias, bueno, nosotros estamos dentro de las actividades esenciales, ¿no es cierto? Pero bueno, se está trabajando con personal reducido en todo el país, tanto el sindicato como la obra social OCECAT, ¿no es cierto? Las paritarias se reunieron en el sindicato de comercio con las cámaras empresariales y ahí estaban llevando a cabo todo esto y si las cámaras empresarias no quieren firmar el acuerdo o se están negando a firmar el acuerdo, el Ministerio del Trabajo en esta semana va a habilitar el Ministerio de la Nación, una oficina para la cual se va a hacer presencial, obviamente va a estar presente el Ministerio del Trabajo y bueno, yo creo que va a salir por resolución ministerial el aumento o el acuerdo de estas paritarias, ¿no es cierto? Porque no siempre están de acuerdo, pero viene demorado el tema de la firma, así que va a salir por resolución ministerial este aumento salarial, ¿no es cierto? Así que, de una forma u otra, el aumento salarial sale. Le pregunto... ¿No fue muy claro con el tema de cómo se están juzgando? Claro. No, le iba a preguntar casualmente para los empleados que están escuchando, los empleados de comercio que están escuchando, lo presencian en el trabajo, es obligatorio, más allá de la pandemia ahora, para el trabajo de los empleados de comercio. No sé si me entiendo la pregunta. Y bueno, no... Ah, perdón, yo pensé que me preguntabas de cómo se juntaban el tema de las negociaciones. No, en el tema de, bueno, se manejan por los decretos presidenciales, ¿cierto? De las tareas que son esenciales, y bueno, hay excepciones, los mayores de 60 años no tienen obligación de asistir al trabajo, y las personas con determinados problemas de salud no pueden asistir, pero el resto tiene la obligación de asistir, ¿no es cierto? Claro. Es el tema que hay en el decreto... Esto es válido... ...de las personas en todo el país, por supuesto. Esto es válido para ti, para que también para la zona nuestra, ¿sí? No, no, sí, por supuesto, o sea, en las tareas esenciales hay excepciones, qué trabajadores tienen que ir y qué trabajadores no tienen que ir, ¿no es cierto? Claro. A nivel local, ¿tiene algún par de informaciones también? Con respecto... Había gente que me mandaba un mensaje el viernes, creo que fue, si cambia de local a farmacia, me preguntaba, bueno, le digo, cuando tengamos oportunidad con Eduardo Oto le vamos a preguntar. Y bueno, no, 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 local de farmacia, arrancamos en diciembre, prácticamente este año, así que hace muy poco. No sé dónde sacarlo. Sí, la verdad que sí, estamos acá en el local, la verdad que, bueno, en el edificio que estamos, estamos muy bien, estamos excelentes, con un clave, mucha comodidad, y bueno, realmente nos sentimos muy cómodos acá. Ha sido una gran diferencia para nosotros, tanto para las oficinas como para la farmacia, ¿no es cierto? Así que, bueno, momentáneamente, y por bastante tiempo, yo supongo que vamos a estar acá. Claro. El tema de la otra obra está parada por, bueno, cuestiones antes un poco de recursos económicos, y bueno, y ahora también seguimos lo mismo, ¿no es cierto?, y sobre todo que, bueno, que las actividades por ahí, a pesar de todo que acá las actividades de Valle se pusieron a desarrollar normalmente, pero bueno, por ahora no queríamos hacer ninguna inversión, ¿no es cierto?, pero un poco el temor que también teníamos nosotros. Claro, y pasa por, sí, sí, dígame. No, no, por eso no tenemos previsto todavía seguir con la obra que teníamos ahí, ¿no es cierto? Claro, así que, bueno, momentáneamente, y yo creo que por bastante tiempo, vamos a estar acá donde estamos, no sé si en Pulga Roja 734, un edificio que hemos inaugurado en diciembre del 2019, ¿no? Nueve días más y terminamos septiembre, ya se acerca la temporada de verano, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo, cómo, cómo, si se puede adelantar algo con respecto al tema verano, ¿no?, porque está complicado también para organizar. Y bueno, nosotros venimos haciendo mantenimiento durante todo el año, así que, bueno, en la perspectiva, supongo que más adelante vemos cómo se van a poder desarrollar el tema de las habilitaciones o qué protocolo va a haber para el tema del afileto, camping y natación, ¿no es cierto? Así que, bueno, nos vamos a ir sometiendo a esas instrucciones que se hacen, por supuesto que falta tiempo, y bueno, y vos viste que todo esto va cambiando día a día, así que, bueno, esperemos que se pueda desarrollar con normal las actividades de verano, porque bueno, la gente también quiere tomar un poco de aire, desarrollar actividades físicas y bueno, y acabechar también lo que es la pileta y otras cosas, ¿no es cierto?, que son de verano, ¿no es cierto?, y sobre todo si ahora empieza la primavera y los días lindas para estar afuera, ¿no? Claro, hoy tempranito me enviaba un mensaje para un anuncio, también para la gente de aquí de la localidad. Sí, bueno, el día 26 de septiembre es el día de empleados de comercio, el año que hay el sábado, que es un feriado nacional, pero bueno, que quede claro que se ha postergado en toda la Argentina para el 28 de septiembre, el lunes 28 de septiembre todos los empleados de comercio, es un feriado nacional para nosotros y obviamente que, bueno, que los comercios tendrán que tomar esta medida como un feriado nacional. Lo que sí también queda claro que los dueños de los comercios pueden abrir, pero no tienen obligación que los empleados asistan al trabajo, porque es un feriado nacional para nosotros. Lo que sí también se puede llegar a escuchar por ahí o leer es que hay determinadas localidades, ciudades o pueblos que dicho día no han postergado para otra fecha. Pero bueno, la federación firmó para el día lunes 28, y aquellos lugares que lo hacen en forma individual, con acuerdo de las cámaras comerciales o empresarias, se puede trasladar para otro día, ¿no es cierto? Descontando que sea para un sábado o un domingo, por supuesto. El 28 de septiembre es un feriado nacional para los empleados de comercio. Bueno, como siempre, Eduardo, si hay algo que no le hemos preguntado, puede comentarlo y si no, siempre a disposición para informar todo lo que está haciendo a través de la Secretaría suya con respecto al empleado de comercio. Bueno, bueno, la verdad que las novedades han sido bastante gratas para los trabajadores, por lo menos pronto va a haber un aumento salarial, y bueno, no deja de ser una gran cosa para los trabajadores. No es lo esperado, pero bueno, tenemos que saber comprender la situación que estamos pasando, atravesando el país y bueno, sobre todo los comercios, así que bueno, después las cosas esperemos que se puedan mejorar en el transcurso del año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a Guillermo, un fuerte abrazo y saludos a todos.